Un peatón se diría hacia la parada del autobús. ¿Y yo? ¿Y yo? Cuando le faltan 120 metros, el autobús pasa por su lado con una velocidad constante de 12 metros por segundo. Pues entonces yo voy a empezar aquí, cero. La parada está a 120. Y a 30 metros, va a frenar. O sea, que esto, el autobús, los 90, lo lleva con una velocidad de ¿cuánto? Y luego... A 8. Ya, ya, ya. Y acelera... En la parada se pasa 6 segundos. Entonces voy a ver el tiempo que tarda. 90 metros a 12. 7,5 segundos. Todo esto es del autobús. Tarda 7,5 segundos. Luego, en frenar el espacio que recorre. Espacio inicial, que voy a poner que es cero. Velocidad inicial, 12. Por tiempo, que no sé cuánto es, más un medio. De la aceleración. Pero bueno, el espacio tiene que ser 25, tiene que ser 30, ¿no? Para que pare justo. ¿Sí o no? Y de aquí saco la T. Uy, que va, no tiene solución. No puede ser. Yo estoy haciendo espacio final. Igual el espacio inicial, más la velocidad inicial. Por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Velocidad final tiene que ser cero. Velocidad inicial, 12. 4,8 segundos. ¿Eso es lo que tarda? Pero es que no sé si recorre 30 metros, ¿no? Eso está mal, ¿eh? El plantamiento es malo. Pero bueno. Vamos a dejarlo. El plantamiento está mal porque no da, pero bueno. Vamos a suponer que es así. Y luego se tira 6 segundos más. Y el tío no cambia, ¿no? El tío, bueno, entonces, 120 entre 8. 15 segundos. Pues, 7,5 más 4,8 más 6. 18,3. Y el tío tarda 15, no llega. Sí, sí llega, sí llega. Sí llega. Tarda menos. Movimiento para... No. No. No.